Hoy es 13 de agosto y es día de San Stanislaw de Kotzka. Stanislaw era hijo de un rico senador de Polonia y nació en el castillo de su padre en 1550. Su padre fue senador del reino de Polonia y su madre era hermana y sobrina de los duques de Mazovia. Fue el segundo de siete hijos. A los 14 años entró a estudiar en un colegio de jesuitas, pero tropezó con tres grandes obstáculos para su felicidad. El primero fue que su padre lo hizo hospedar en una casa de un calvinista protestante, el cual trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor Pablo, fiestero y mundano, todo lo contrario a Stanislaw, que era recogido y piadoso. Y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que les dirigiera, le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Todo esto le fue formando la personalidad y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal y el calvinista protestante no lo dejaba comulgar y el profesor era muy duro y su padre se oponía que se hiciera religioso, Stanislaw dispuso huir de su casa e irse muy lejos, donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros. Primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas, San Pedro Canicio, y luego hasta Roma, donde el superior general San Francisco de Borja lo recibió con especial cariño. Al principio los religiosos lo emplearon en oficios humildes y domésticos, que Stanislaw nunca había hecho por ser de una familia muy rica y distinguida, como lavar los trastes de todos, servir en el comedor y labores del hogar. Luego fue admitido en el noviciado de la compañía de Jesús en su cumpleaños número 17, donde resultó ser un verdadero modelo de santidad para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas. Solamente alcanzó a durar nueve meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de piadoso, amable, servicial, buen trabajador y excelente estudiante. Su amor a Jesús sacramentado era tan ardiente que cuando entraba al templo, su rostro se devolvía resplandeciente o se enrojecía. Y durante la santa misa o después de comulgar, frecuentemente era arrebatado en éxtasis y quedaba como fuera de sí, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Polonia, el país de Stanislaw, es una tierra donde hace intenso frío y en cambio los calores de Roma son casi insoportables en el mes de agosto. Y esto afectó fuertemente la salud del joven novicio y al principio de agosto empezó a sentirse muy mal. El 10 de agosto, charlando con un religioso, le dijo, estoy pensando cómo será de grande y bonita en la fiesta del cielo de la Asunción de la Virgen María. Desearía ir este año a presenciarla y Dios le concedió su buen deseo. Durante la tarde de la festividad de San Lorenzo Mártir, el 10 de agosto de 1568, Stanislaw cayó enfermo. Empezó a grabarse y aunque los padres de la comunidad creían que la enfermedad le pasaría muy pronto, él estaba seguro de que la hora de su muerte estaba por llegar. Sus compañeros dijeron que el 1 de agosto de 1568, 15 días antes de su muerte, el sacerdote Pedro Canicio, durante su visita a Roma, había sido invitado a dirigir una plática a los novicios de la compañía. Dijeron que después de la plática, el santo Stanislaw habría dicho, el padre Canicio nos ha exhortado a todos a caminar con rapidez por la senda de la vida, pero su exhortación para mí ha sido un prenuncio de mi muerte. Voy a morirme dentro de este mes. Por verlo aparentemente sano, nadie había hecho caso de sus palabras. Entregó a sus compañeros una carta dedicada a la Virgen María, rogándole que lo llamara a los cielos para celebrar la fiesta de la Asunción de María con ella. El 15 de agosto, alrededor de las 4 de la mañana, mientras estaba absorto en sus oraciones, falleció, con tan solo 17 años. Poco después llegó el hermano para llevárselo por la fuerza a Polonia y se encontró con la amarga noticia de que había muerto. El pobre Pablo quedó toda la vida con el remordimiento de haber tratado tan duramente a Stanislaw y llegó a ser después un fervoroso creyente y, de hecho, asistió a la beatificación de su hermano en 1605. Fue canonizado el 31 de diciembre del año 1726. Por su intercesión, se obtuvieron numerosos milagros y el santo padre lo canonizó y lo declaró patrono de los novicios y de los que se preparan al sacerdocio. San Stanislaw, ruega por nosotros para que incrementes nuestro amor por Jesús. Amén.